Hola a todos, yo soy Seader y fui con un nuevo video, en esta ocasión vamos a jugar a Escapa del Xbox Hobby Bien, como les había prometido iba a subir otro video de jugando a Escapa del Xbox Hobby pero grabándolo con Movizen Bien, aquí ya lo tienen Bien Este fue el primer juego de Roblox que jugué cuando recientemente había descargado Movizen No es el juego de Roblox, se diga Bien Se me caí Vamos a intentarlo otra vez Y ahora aquí nada más tenemos que estar por acá Ay wey Casi me paso el nivel Pero no hay que intentarlo una vez más Perdón si se traba un poco Bien, algunos me preguntarán por qué dejo que se ve el circulo flotante que dice cuánto dura la grabación Lo que pasa es que quiero saber cuánto dura el video Como ustedes habrán sabido Cuando sudo videos de Roblox grabados con Movizen los hago en partes Ya que este Capturador de pantalla No nos permite Guardar las grabaciones en la memoria externa la cual tiene más espacio Debido a una política estúpida de Android Y esto permite que no podamos ver el video en la galería O verlo en YouTube Y bueno, tengo que utilizar mi memoria interna Como ya saben la memoria interna tiene menos espacio Así que bueno Tendré que hacerlo ahora en partes Por eso verán que Termino de grabar una parte y así Y luego por ejemplo también verán Que dejo como Bueno, dejo el círculo de que nos indica cuánto lleva el minuto Porque quiero hacer cuánto dura por esta tonta política Que no puedo No entiendo la verdad No deberían permitir esa política Deberían permitir que se pueda guardar en la memoria Me parecería más justo Porque en serio la memoria interna tiene menos espacio Lo cual significa que no podemos grabar mucho Una memoria externa Por ejemplo yo subí una de 8 GB Y no puedo usar esa memoria Para guardar los videos Porque no se pueden ver en la galería Ni en YouTube Eso para mi es una tontería Porque en serio no le veo sentido Necesitemos a fuerzas nuestra Memoria interna Cuando la memoria externa Tienen más espacio de grabación Pero bueno Y la razón del porqué dejo el círculo flotante Es para ver cuánto graba el video Para que a tal momento Me fije cuánto dura Para terminar de grabar Porque quiero Ver cuánto dura cada video Que aquí salte mucho Bien Tenemos un control de Xbox 360 blanco Y una pregunta que les quiero hacer a ustedes Que creen que sea mejor Xbox One o Xbox 360 Yo creo que 360 Pero Como el 360 es más viejo Siento que ya no va a durar mucho Bueno Eso yo siento No sé ustedes Pero lo único malo del Xbox One Es que como es nuevo Los juegos Tanto la consola como los juegos Son muy caros Y el 360 Pues como es más viejo Bueno La última versión salió en el año 2013 Ah pues Los juegos son más baratos La consola también es más barata Así que bueno La mayoría me recomendarán 360 Pero yo creo que One sería una mejor opción Con todo y el precio que está caro Porque tiene unas cosas que no tiene el 360 Por ejemplo El Algunos juegos La posibilidad de ver películas en Blu-ray Y ese tipo de cosas Bueno Y otra pregunta que les quiero hacer Es que ¿Cuál me recomiendan? ¿El negro que es el normal? ¿O el S que es el blanco? La mayoría me dirán que el S Porque el S tiene Según me han dicho Tiene Algunas novedades Y cosas que no tiene el One negro Pero bueno Y otra pregunta que les quiero hacer Es que Si existe alguna versión de One Que sea exclusivamente de Grand Theft Auto 5 Lo digo porque Me gustaría saber Bien, aquí ya vamos en el negro Muy bien Ustedes también les quiero preguntar ¿Qué prefieren? ¿PlayStation o Xbox? Pues yo la verdad prefiero Xbox No solo por Bueno, lo digo no solo porque es más barato Sino porque, por ejemplo Aquí en mi país Los Xbox Los sueles encontrar así Que están en un ciber Y si no saben que es un ciber Es un Un lugar Donde están computadoras Para investigar Y ese tipo de cosas Y hay Xbox 360 Por eso Yo solo he jugado en Xbox En Playstation, ¿no? Pero bueno, ya está su Gusto Porque la verdad Bien, aquí ya estamos en el nivel 20 Bien, aquí ya estamos en el nivel 20 Bien, aquí ya estamos en el nivel 20 Y vamos hoy Y vamos hoy En el está un poco complicado Sobre todo porque cuando salto como que medio se traba Sí Sí Ay, este nivel que tanto odio Porque en serio Me caen gordos Este tipo de niveles Porque apenas tacó un poquito Y ya Ya listo Ahí Aquí se atrapó poquito Bien, cuando llegue como al nivel 40 o 30 Lo voy a quitar Lo voy a quitar porque Como les digo Lo estoy haciendo por partes Ya que Como les dije Que no Puedo guardarlos en la memoria externa Por lo que tengo que hacerlos en la memoria interna Y tiene menos espacio Bueno Va a ser como lo estoy haciendo con el video que es de Mega Evolución Brickto Pokémon Y como lo hice con el de Penpanapula Pulpenobi Y aquí algunas cosas que no les veo sentido Por ejemplo, que salgan estas Latas de Refresco Ay ¿En serio? De hecho hay algunas cosas aquí que no les veo sentido O que no tienen nada que ver con el Xbox Ay Rayos Bien, ya son como 8 minutos de grabación Tampoco quiero apurarme porque si hace uno rápido las cosas Puede que les hagan mal Como por ejemplo aquí traté de De Pasar rápido este nivel Y me pasó de que Ay no, pues me morí Ya como les digo Por querer pasarlo rápido Pues me No lo puedo hacer bien Vamos a intentarlo así De forma así no tan apreciado Por eso pasamos No salto, no se por qué A veces le aprieto y no salta Ok Ok Y finalmente Miren aquí esta Ok, esto sí tiene que ver con el Xbox porque la mayoría lo jugarán en casa que es esto bien ir en esta casa miren aca hay otro piso aquí que es esto dice Modern Warfare y tengo que tener cuidado uy si lo pasé porque a veces se cae no lo puedo pasar bien vamos es la primera vez que me caigo ahí ya que otra vez es que he jugado aca verdad vamos vamos en el 29 iba a decir 39 pero no estaba bien osea era 29 no 39 vamonos para aca din 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 vamonos din din ok es otro aca igual nomas que aca es asi fosforescente bueno no fosforescente sino que aqui esta oscuro y cuando pasemos se va a ver mas brilloso ay otra vez no brinco no brinco rayos y aca a veces me ha pasado eso miren aca no va a tener que brincar miren aca es uno parecido nomas que aca hay menos rayas de color bueno la otra era verde aqui es amarillo el fondo rosa miren aca vamonos en otro que es parecido nomas que aca estan estos cuadros con estos rectángulos de color azul tanto marino como azul claro fosforescente ay miren aca aca no tienen que pasar por ahi tienen que pasar por estos cuadritos ah miren ese ese control de sbox 360 chido me he dado cuenta que casi siempre cuando alguien va a este nivel estan ay se van para aca abajo pero ahi no se tienen que ir se tienen que ir en estos cuadritos cuando lleguemos a nivel 40 es cuando le vamos a quitar la grabacion ya casi ya casi no puede ser Aquí tenemos que irnos por acá Miren acá está esta imagen Está medio rara Tenemos que ir por estos rayos A ver ahora ve a la otra esquina En medio, en medio Y bien aquí ya termina el video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!